¡Guerrilla rebelde en el bosque! Se creen invencibles, pero se van a llevar una sorpresa. ¡Vamos bien! ¡Seguida! ¡Granada, va! ¡Vamos, ¡venen! ¡Vamos! ¡Vamos, venen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venen! ¡Vamos, venen! ¡Vamos, venen! ¡Vamos, por la arma de corte! ¡Sigue sobre los frutos! ¡Lanzando granada! ¡Soldado rebelde! ¡Se acercan tropas rebeldes! ¡Se acercan del imperio! ¡Se acercan del imperio! ¡Suscríbete! 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 ¡La fuerza rebelde está muy mermada! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es la nuestra! ¡Derrotad a los que quedan! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se retiran al bosque! ¡Que se escondan con los náticos! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos!